Estos son mis 5 covers preferidos del año En el número 5, Canción de Cuna Oceánica Que es el último álbum de Ella la Rabia En el número 4, Cien Red de Architects Este es el último cover de mi canal Y se ha grabado en este top por su breakdown En el número 3, Showhole de Slip Token Este es mi vídeo con más visitas Además, grabé este vídeo una hora después de que saliese la canción Y en el número 1, Hypnosis de Slip Token Para mí, esta banda ha sido mi preferida este año Ya que su último álbum es brutal Y bueno, gracias a todos por todo el apoyo que he tenido este año Y feliz 2024, sígueme para más vídeos